En este caso no vamos a hacer un video así como de jugando cosas, probando tal cosa Vamos a hacer como... No se, bueno... Voy a hacer un tutorial de como hacer o como volverte mejor en este juego, ok? O en Gorilata No, es que había escuchado algo Primero vamos a hacer en este mapa, en Forest Aquí es luego lo hago entrando Ok, no lo vamos a hacer en otros mapas, eso queda para el otro video O si lo quieren hay que llegar a 104 suscriptores Hay 104 suscriptores para que quieran los demás mapas, ok? Pese, y es un poquito más fácil, es correr Mucha gente no sabe correr y como que hace esto O con una mano y después con otra mano Y yo les vengo a enseñar, ok Deben de poner su mano como se acomoden, yo me acomodo pues así normal Pues la deben de poner así como se acomoden ustedes Y la deben de poner igual al piso o al pasto, no sé cómo sea esto Lo deben de poner así Así después ya que toca, ya que toquen, que sienten que toque Se impulsan, no se impulsan hacia arriba Así no, porque si no va a quedar, va a quedar mal así Y los van a atrapar rápido Debe de ser así, es como deslizándose Es como haciendo esto, 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 esto Pero en el piso, ok Lo pones así Pum, así, después así Y si quieren subir como algo así No, no, no hagan esto Así no, porque les va a quedar algo así Así no Deben de ponerlo igual A la misma dirección Así Y por ejemplo, no sé, si quieren Quieren bajar, no Pero cuando bajan, bajan así Lo primero que tienen que hacer es ponerlo igual como les dije en los dos Así 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 Y pues creo que ya pueden correr Yo lo hago así porque ya tengo más práctica Y pues nada más deben de correr en esta parte O sea, deben de, a la misma parte de la pared o donde quieran correr Ok Y vamos con el siguiente Pro tip No, no es cierto Porque decía pro tip Ok Bueno El siguiente es Saltar Eso ya casi creo que todos lo saben Pero lo voy a enseñar Saltar es, debes de pegar tu mano O el control al suelo O sea, no básicamente al suelo en la vida real Sino Al pasto O al juego O al Piso del juego Lo deben de pegar O también como yo le hago Le hago como que así nada más Moviendo el control Que es así nada más Miren, no me voy a mover mucho Para que vean como es Ven O lo pueden hacer de la forma que quieran Lo segundo Ok, lo segundo Es No, no es eso Porque veo que algunos youtubers que enseñan como jugar Primero hacen eso No Lo primero que tienes que aprender Es esto Ok Esto en inglés se le dice Pinch climb Ok Es como Pinch Y Como Escalar Algo así Entonces Te vienes para acá O donde te acomodes Puede ser En un árbol Que tenga Es necesario que tenga Como estos piquitos Si no, no Porque miren Así no se puede Ven No se puede Si lo puedes hacer Aquí O también aquí Que es más fácil Ok Lo primero Es agarrarlo Agarras 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 esta cosa Y Agarras O como te acomodes Y te empujas para arriba Y lo agarras rápido 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 Te empujas para arriba Bueno, ya saben Ya Y miren Ya ven No No se empujen así O sea No se empujen para atrás Y para arriba al mismo tiempo Porque si no van a ir así Ah, espera Así, ven Debe de ser justo así Es como si corrieran justo a tu cuerpo Justo a tu cuerpo Pero en esto es justo a tu Justo a tu Pues a tu panza, ¿no? A tu panza Y ya, la hacen así Hay personas que se acomodan mejor Haciendo esto O sea, como haciendo esto Y de aquí, haciendo esto Y de aquí Yo me acomodo haciendo esto Y ya pues lo pueden practicar Y pueden desarrollar varias habilidades Como esta No, me caí Ok, lo siguiente es En otro video Otro, otro video Le voy a enseñar Cómo yuquear Cómo hacer esto Es subir las paredes Es subir las paredes así 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 Se ve fácil Pero necesitas un poco de fuerza Y nada más Bueno En esta parte Lo que necesitas es Aprender a saltar Y empujarte Es básicamente Empujarte Es como esto Esto Como saltar Pero de la pared Es así 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 Es Cuando quieres subir esto Y alguien te esté persiguiendo Tú nada más lo quieres subir Por Pues no sé Por practicar Debes de O corres O haces esto Y saltas O Vienes aquí Y saltas Y ya lo haces Bueno Lo primero Que yo recomiendo Es cuando saltes Y intentes hacer esto Es poner tu mano así No así Ni así Es ponerla así O así No sé Bueno Esas son las dos manos igual Después Es Empujarte Haz esto Empújate Haz esto Empújate para arriba Y al mismo tiempo para acá Haz esto Empújate Haz esto Empújate Y cae más rápido Se caía ¿no? Ok Ay no me sale Bueno Ya que practiquen eso Les va a quedar algo así Ahí está Y para escalar árboles Es muy Es el más falso Y creo Es más No me caí Me caí Es más fácil que Todos los que Casi Bueno No sé para ustedes Porque para mí Es Bueno Antes era muy difícil Para mí Les recomiendo Que practiquen En este árbol En este que está aquí O si quieren Algo más corto Aquí Bueno Aquí si quieren Algo más Como que Más como para Practicar O intentar O intentar Hacerlo Y aquí Por si Lo quieren hacer Por primera vez Pues aquí Te impulsas O también Puedes venir Para acá Te impulsas Te agarras De aquí O como puedas Después Después haces esto Te agarras Y es casi Bueno Casi Casi Necesario Que te puedas Aprender eso Lo de esos dos Para que Te puedas Impulsar así Te agarras Y te impulsas Así Y después Subes Y aquí Ten cuidado Y yo lo que hago Para este árbol Aquí me subo Y pues Vengo aquí Y pues Corro Pero En forma O sea En esta Es un poquito Más complicado Porque Debes utilizar Las dos manos Y debes Como que De aprender A hacer esto Aprender a hacer eso Ahorita Les voy a enseñar eso Porque es un poquito Más difícil Para los Que apenas Inician en el juego Bueno Es saltar Lo más alto Que puedas Yo en mi caso Salto así Y Y agarrarte Y hacer esto Y agarrarte Con la rama Ahorita les voy a enseñar Haz esto Y agarrate Con la rama Saltas Agarrate con la rama Saltas Y agarrate Con la rama Saltas No Uf O también puedes hacer Pinche Clan Que es más fácil Para mí Ay 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 Funciona con todos Con niños Con adultos Con perritos Con gatos Hasta con ratos Funciona Entonces pues Lo pueden intentar Ay Y bajarlo Eso es lo más complicado Es muy complicado Bueno Lo siguiente Es Ahora sí Déjenme intentar Un terco Que no he podido Intentar O sea No he podido Lograrlo Y es No, no puedo Me canso Ok Es Wall Climb Lo que no saben Es que es Wall Climb O lo que significa Es Wall Climb Wall Es pared Climb Es escalar Entonces es Escala La pared O algo así Entonces es básicamente así como si estuviera surfeando Pum Pum Entonces Saltas Te empujas Te empujas Pero no te debes empujar así No te debes empujar para acá Porque luego En unas partidas veo que Se empujan así Y para arriba O así Y no se pueden agarrar Pero es así Así Y al mismo tiempo arriba Es básicamente casi casi eso Es así Hacia arriba Así Hacia arriba O también pueden intentar hacer esto Le hacen así Así Ay no Espera No eso no lo intenten Es más difícil de lo que pensé No lo intenten Es básicamente así Y ya cuando te salga Pues ya vas a dominar esto De aquí Hasta allá arriba Ah puedo tocar las paredes azules Si no me creen Que puedo Uh ya las toqué Uh Hey Ok lo siguiente Es un poquito más difícil Es Wallroom Si no saben lo que significa Wallroom No voy a ser su traductor Búsquenlo Sepan inglés OpenEnglish.com No importa si tu inglés es básico O ya intermedio Es hora de acelerarlo Comienza hoy en OpenEnglish.com Ok Ok Es Es básicamente Pared Correr Y esas cosas Es Pones tu mano Como te acomodes Yo me acomodo así O así No sé A mí me acomodo así Es saltar Hacer tu mano así Y empujarte Es como si tuvieras saltando Lo haces así Y te empujas Así 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 Debe de Estar a tu Como que tu panza A esta parte A tu hombro A la altura de tu hombro Ahí la tengo A la altura de mi hombro Salto Pero obvio No lo tengas así Todo el tiempo Puedan decir Que eso Tiene algún problema Le debes hacer así Yo le hago así Miren No Pero no me está saliendo Aquí Aquí De allá Llegué hasta acá No Me caí Ok Es básicamente Poner tu mano Como te acomodo Yo me acomodo así De forma de L De triángulo Bueno Es Le haces así Es como Así Así Bueno Ahí Dense una idea De es como Hacer esto Esto O también lo pueden intentar aquí Que es un poquito más difícil Lo hacen así Y La parte más difícil Es La parte más difícil Que Creo que Todos ustedes lo pueden lograr Es suscribirse a este canal Si no se suscriben Su tío No No por favor No 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 lo quiero decir Pero O no lo voy a decir Espera Espera Que nadie me vea Les voy a contar un secreto Nadie me ve Déjame ver allá arriba Si no Si nadie me ve Ay No Nadie 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 está aquí Nadie está aquí Ok Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Ok Les voy a contar A ver aquí Bueno Si no se suscriben En los próximos Dos días No lo quiero decir Su tío Les va a aparecer En la medianoche Mientras están bañando Les va a apagar la luz Ay ya Ya mejor Ni quiero decir nada No quiero decir nada No quiero decir nada Bueno Bueno Hasta aquí me despido Me entró sudor al ojo Ay no Ya No No era sudor Bueno Para que Para que se queden así Como que tranquilos De que De que Ah esto no funciona Si si funciona Como pueden ver No tengo el monkey De De Iba a decir El monkey deforme El monkey de Fuerza Que te da boost Miren Voy a saltar Como les dije Si lo estoy haciendo Ven O también lo pueden hacer así Que es un poco más fácil Porque Puedes distinguir La hacen así La hacen así La hacen así Y ya Wild room Pues Le pueden hacer A ver Déjenles enseño Wild climb Y pueden hacer Wild room Hasta allá arriba Más fácil La hacen así No soy muy bueno En En gorilata Ya porque No juego No juego Mucho tiempo Y antes Pues si jugaba Y ahora no juego Mucho tiempo Porque Ya saben La escuela O aparte O aparte De hacer esto Todo eso Pueden Hacer esto Deben de saber Pinch climb Lo hacen así 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 De aquí Vienes por aquí Y de aquí Deben de saber Esas cosas Esas como que Maderas De que te haces así Ok Lo haces así 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 Y ya Pero yo Le hago así Yo Le hago un poquito Más Pro Porque Yo ya No Yo ya Pues yo ya jugué Más tiempo Le hago así O sea No hago todo eso Hago esto Miren Yo Hago esto Me subo aquí Si tú lo quieren Si ustedes lo quieren Intentar Está bien Después de aquí Hago esto Ay Y ya Lo que ahorita Quiero practicar Es Lucio Run Lucio Run Si no saben Es como una mecánica Para Hacer Lucio Run Pero más rápido Es Ah no Es Wall Run Pero más rápido Entonces Pues ahorita Les voy a mostrar Cómo es Es Básicamente Lucio Bueno Wall Run Pero Con las dos manos Se preguntarán Pero Galix ¿Cómo ¿Cómo que con las dos manos? Si Pedazo de No es cierto Ok Debes de poner las dos manos Y debes de hacer Como que círculos Rápido Básicamente Bueno Las personas lo dicen Como que así Pero es Básicamente así Espera Voy a hacer un corte Porque creo que me pasó algo Espera Ya Ya estamos bien Ok Lo que le decía Es como círculos Con las dos manos Las personas Como que lo enseñan Como que Así Y lo hacen como que así Pero No dejan ver las manos Y básicamente Lo que yo entiendo Círculos En las manos Es así No me sale Lo que yo intento hacer Es como que esto No me sale Muy bien No No me sale muy bien Pero Algunas personas Si les sale muy bien Miren Ahorita les voy a enseñar Un ejemplo Cómo les sale Pero déjenme Intentarlo aquí Aquí no Aquí no Aquí no ¿Cómo hice eso? Aquí es un poquito Más fácil Ok Haces esto Y aquí Llegas Ok Les voy a mostrar un ejemplo No Ok Debo de poner eso Porque Uff ¿Sí? No Déjenme Llenme No Mucho Porque Se me acaba El tiempo Y pues Bueno Espero Bueno Espera Creo que Sí voy a poder Ok Espera 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 Rápido Viene 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 Ok Ok Mira Viene Miren 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 Que onda Vieron Que onda Que onda Bueno Básicamente Algo Bueno Algunas personas Como que muestran Como que muestran Sus habilidades Aquí Todo muy Todo muy Bueno Miren 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 Vieron O sea Hacen como que Círculos Círculos Pero No puedo Mira 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 Vieron Bro Bro Que onda No Es super Imposible Si alguien Me Si alguien Me quiere Dar clases De Lucio Ron Aquí Lo tengo Este es Mi Gmail No 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 Bueno Dejen Eso Vieron Dio Dios 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 Es super Pro No Ya lo taggearon ¿En dónde está el otro? Si ven Que Acabo Es porque Es Nunca había visto tanta caca junta Fue un espectáculo impresionante No Gracias. Gracias. Gracias.